Una pregunta que a esta altura hay que hacerse. ¿Tenemos una crisis de autoridad? ¿Y por qué decimos esto? Porque se hacen campañas por los estacionamientos en doble fila. Usted debe haber visto infinidad de informes. En este medio hicimos varios informes. Doble fila hasta triple fila. Sin embargo, parece ser un tema donde hay que rendirse. No hay forma de hacer entender a los jujeños que esto no es así. El automotor, doble fila, y el chofer, sentado en el asiento. Parece ser que al creer que está sentado ya no genera ningún tipo de problema de tránsito. Pero si alguien pretende decir algo, hasta genera la reacción de quien va sentado y está en infracción. Los lugares prohibidos. Estacionamiento en lugares prohibidos. Rampas que tienen que ver con discapacitados. Cuadras donde el municipio para lograr optimizar el tránsito ha levantado el estacionamiento. Le puedo nombrar la calle Otero, ahora que se cambió de circulación. La calle Necochea, al cero, ya llegando a la 19 de abril. La misma calle Lavalle, que se levantó en varias cuadras el estacionamiento para poder circular de a dos. Sin embargo, es imposible. No hay forma de hacerle entender a la gente que no tiene que estacionar a pesar de los carteles, de que está la policía dando vuelta permanentemente. Claro, se pierde el beneficio que tiene. O sea, hoy la calle Otero, cambiando de circulación, ha mejorado mucho el tránsito en la ciudad de Jujuy. Pero se pierde completamente cuando todo el mundo estaciona, ¿no es cierto?, en la última cuadra, ya llegando a la plazoleta Urquiza, y esto pierde toda la efectividad. No sirve para nada. La misma calle Lavalle. Cuando usted va por Lavalle, llegando a la Belgrano, hasta los patrulleros, la policía, están parados acá. Y no tiene sentido porque un solo auto hace perder todo. Ya hace que todos vayan en fila india. No se entiende cuántos ejemplos hemos dado toda la semana de la cantidad de gente que es sorprendida manejando alcoholizada. Están los informes permanentes de las autoridades que hablan de que por fin de semana 70, 80, 100. ¿Qué es lo que pasa? Que a nadie le importa. ¿Qué es lo que sucede? Que, sin embargo, todos los fines de semana es la misma historia y no hay forma de que la gente circule sin estar alcoholizado. Las cocheras que no están pintadas. Un ejemplo típico, digamos. Las personas guardan su vehículo, no pintan la cochera, no hacen ningún tipo de acción ante la municipalidad. Claro, después si alguien estaciona acá, es una batalla constante. Pero, sin embargo, no hay forma de hacerlo entender. Las motocicletas sin casco. Jujuy es increíble, pero todo el mundo anda sin casco. Acabamos de ver un accidente más donde un motocicleta sin casco. No hay nada que hacerle. Circulan de a tres, de a cuatro en las motos. Y casco, por ahí lleva alguno y generalmente lo lleva en el brazo. Y llevarlo en el brazo es hasta incómodo. Hasta genera problemas. Es mejor que no lleven nada. Porque realmente es hasta incómodo llevarlo. Pero, sin embargo, es así. El cinturón de seguridad. El otro día mirábamos a esta criatura, porque es una criatura de 22 años de edad. La policía, de la policía federal. Los accidentes que suceden cuando son despedidos quienes van en el auto, generalmente terminan trágicamente. Y la única forma en que sean despedidos es que vayan sin el cinturón de seguridad. Cuesta entender que a esta altura salga la gente a la ruta sin el cinturón de seguridad. Y no le hablo de la ciudad. Donde la ciudad uno puede decir, bueno, no está bien porque es obligatorio, pero puede llegar a ser entendible. Ahora, salir en un lugar donde ustedes circulan con el auto a 80, 90 o más kilómetros por hora y no tener el cinturón de seguridad, es juzgar con la vida una constante. O sea, ¿cómo se hace esto? La verdad llega un momento que no se entiende. Los remises truchos. Es inentendible lo que pasa en Jujuy. Que no se pueda combatir esta situación. Parece una cuestión imposible. Lo vemos en la cara nuestra todos los días. Pero no se puede hacer nada. No se puede realmente hacer nada. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué la gente desobedece de esta manera? ¿A qué voy a la consulta? ¿Por qué la gente no le da ningún tipo de valor a la autoridad en esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son flojas las sanciones? ¿No hay temor a esto de qué es lo que pueda pasar? Porque, vamos a ser honestos, no hay forma de sostener campaña como la que se están haciendo con el alcohol donde todos los días le quitan el carnet a 50 personas. O sea, al cabo de un mes son 1.500 personas. Al cabo de un año son 18.000 personas sin carnet. ¿Cómo es esto? De alguna manera quiere decir que lo obtienen con facilidad. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que esta es la pregunta que hay que hacerse ahora. ¿Qué está pasando que la gente le ha perdido la autoridad a quien la tiene que ejercer? Y me parece que esto es lo que hay que atacar. Debe estar pasado algo con el aspecto punitivo. Algo debe suceder para la gente que le ha perdido totalmente el valor a cumplir con las normas. Jujuy parece una república aparte, sinceramente. Todo lo que se hace, porque se hacen cosas, se hacen campañas, se salen, pero parece absolutamente insuficiente. ¿Seremos nosotros no más? Una muy buena pregunta para ver qué respuesta puede tener.